Y pónmelo, y pónmelo, que le voy a meter con estímulos, por eso creo que dejo al resto en ridículo. Yo cuando rapeo hago un torbellino y tú eres los niños de torbe metidos en un prostíbulo. Loco, a ver si entiendes mi mensaje, que no puedes captar el significado de mis frases. Te voy a dar un ostión y te vas a ir de viaje, que vas a pagar la herencia y también todos los peajes. Entienden bien, porque yo siempre le hago daño, no me vas a ordeñar, eso me resulta extraño. Yo cumplo mis sueños de pequeño desde antaño, no puedes ordeñar a ovejas negras del rebaño. Yo sigo solo para ver que lo que dicen, lo que estás soltando, mejor que me lo analices. Soy la perla de todos los pibes, en el camino de Santiago lo están buscando piratas del Caribe. Rap más puro, sí que le hago daño, disparame las balas que mi cuerpo es de titanio. Me siento Shakespeare, estoy sujetando cráneos, lo mejor de nueva era, el psycho contemporáneo. Así que sigo hasta que me haga falta, dejo llantos a raperos que fardan de llanta. Ya, antiviolencia, soy otro cabrón perverso, en periodos de lactancia le doy besos. Antivolencia es lo que yo ahora siento, ellos tiran violencia, yo tiro versos. Con un pincel, porque reviento el sample, yo soy el pincel de los trazos de Miguel Ángel. Por eso cuando rapeo Pinto Valdes y te paro los penaltis y me transformo en Pinto Valdes. Hermano, no es la flaca, por un beso andermata, porque es el beso de flacas y este partido se empata. Yo voy en bata y marco con mi pata, lo jalan y me la jalan, primo, voy en chanclas como en vaca. No me ponen penal, pero aviso pavo, que no improvisan nunca si la risa está sobrado. Yo soy el penal y ellos están en vis-a-vis, pero que gano en el frío ya lo había avisado. Yo soy la finanza que parte la balanza, dedicación en cada barra pa' tener sustancia. Soy el ídolo de tu ídolo, el frívolo, rapeando en mi habitación hace años que el frívolo...